Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno, el día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de los radares que equipan a los cazas chilenos. Espero que les guste. Como sabemos, en la actualidad la Fuerza Aérea de Chile dispone de tres tipos de cazas en servicio. Estos son los F-5 EF Tigre III, los F-16 AMBM MLU T4 y los F-16 CD Block 50. Estos aviones cuentan con tres radares distintos que le entregan información en el campo de batalla, comenzaremos entonces a describir cada uno de ellos. Partiremos entonces por los F-5. Estos aviones adquiridos a mediados de los años 70 poseían originalmente el radar Emerson AN APQ 159, siendo este radar bastante simple el que sólo podía ser utilizado para el combate aire-aire de corto alcance. Estos radares serían reemplazados a mediados de los años 90, cuando los F-5 son modernizados al estándar Tigre III, el que entre varias mejoras tenía la incorporación del radar israelí, el TA-ELM2032. Este radar Doppler opera en banda X, siendo este multimodo pudiendo ser utilizado en modo aire-aire, aire-mar y aire-tierra. Esto de por sí era una gran mejora en comparación con el radar anterior, además que el radar israelí posee un alcance sustancialmente mayor. En combate aire-aire, el ELTA ELM2032 le permite la detección de blancos múltiples con un alcance de hasta 150 kilómetros, permitiendo el seguimiento de los blancos y vectorizando el lanzamiento de las armas del avión. Posee 7 modos de operación aire-aire. En misiones aire-tierra, el radar tiene la opción de realizar mapeos de alta resolución SAR, además de proporcionar la detección de objetivos y seguimiento de los mismos para luego atacarlos. Su alcance en este modo también es de hasta 150 kilómetros. Posee 8 modos de operación aire-tierra. Para misiones aire-mar, el radar proporciona detección y seguimiento de blancos de largo alcance, incluidas capacidades de clasificación de objetivos RS e ISAR. Su alcance en este modo es de hasta 300 kilómetros. Posee 5 modos de operación aire-mar. Sin duda amigos que el radar ELTA ELM2032 es un excelente radar, el que a pesar de sus años sigue estando plenamente vigente en la región. De hecho, también es utilizado en alguno de los aviones de combate CAFIR-C10 pertenecientes a la Fuerza Aérea Colombiana. Pasaremos ahora a hablar del radar que equipa a los F-16AM-BM-MLU-T4. Este no es otro que el Westinghouse AN-APG-66-V2A. Este radar de pulso Doppler también opera en banda X. Y al igual que el radar israelí antes mencionado, este también es multimodo, con un alcance de hasta 150 kilómetros en modo aire-aire y aire-tierra y de 233 en modo aire-mar. En modo aire-aire dispone de 4 modos de operación, mientras que en aire-tierra posee modo de mapeo terrestres, pero no posee modo SAR, como si lo dispone el radar israelí del F-5, ya mencionado el ELTA ELM2032 y el radar de los F-16 Block 50 que veremos más adelante. El APG-66V2, que utilizan nuestros F-16MLU, es el mismo que equipará a los F-16 que estarían siendo ofrecidos a Argentina. Finalmente, terminaremos con el radar más moderno que opera en la actualidad la Fuerza Aérea de Chile, en todos sus aviones caza. Este, como es natural, es el que operan los F-16 CD Block 50, siendo el radar AN-APG-68V9. Este radar de pulso Doppler opera en banda X y presenta mejoras significativas en comparación con su predecesor APG-66, dado que tiene un mayor alcance y resolución que este, además de incorporar más modos de operación. En la versión que utiliza la FACH, que es el APG-68V9, incorpora la capacidad de mapeo SAR, permitiendo de esta manera realizar mapeos de alta resolución y el reconocimiento de múltiples objetivos. Este radar tiene un alcance máximo de hasta 300 kilómetros con un cono de búsqueda de 120 grados. Todas estas características hacen que el APG-68V9 sea el radar más moderno en servicio en los tres modelos de aviones de combate en servicio en la FACH, dando capacidades de combate formidables al F-16 CD Block 50 del Grupo de Aviación Número 3. En la actualidad, la Fuerza Aérea de Chile se encuentra en proceso de modernización de los F-16 MLU, lo que abre la interrogante si es que se incorporará o no la última variante de radar disponible para los F-16, siendo este el SABR-APG-83 de tecnología ESA. Pero de acuerdo a la información que manejamos en este canal, este radar no estaría dentro de la modernización, al menos no en la primera etapa, pudiendo sin embargo ser adquirido a futuro, ya que este radar es totalmente compatible con las dos versiones de F-16 operadas por la Fuerza Aérea de Chile. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre los radares que equipan a los cazabombarderos de la FACH. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!